El sol calienta el aire de nuestro planeta. Las bombas de calor Platinum BC capturan la energía del aire y la transfiere al interior de la vivienda mediante el circuito de agua de la instalación de calefacción. La bomba de calor suministra hasta 4 kWh de calefacción por cada kWh eléctrico consumido, lo que la convierte en un sistema de calefacción de alta eficiencia. Esto supone un ahorro económico muy importante respecto a otros equipos. Además, Platinum BC es capaz de invertir su ciclo de funcionamiento proporcionando frío a la vivienda. Así, Platinum BC es la solución perfecta para climatizar su vivienda durante todo el año, además de proporcionar agua caliente sanitaria. Todo esto con un consumo de combustible muy inferior a otras tecnologías. Platinum BC garantiza máxima eficiencia y confort durante todo el año. Baxi Roca. La nueva calefacción.